hola qué tal amigos en este nuevo vídeo quiero compartirles un plugin bueno que lo podemos encontrar en el extension warehouse y para eso pues debemos entrar escribir BIM pues entramos obviamente en ventana y entramos al extension warehouse y nos ubicamos aquí donde dice bim object sketch app a lo que lo abrimos pues le vamos a dar la opción de instalar ya lo tengo instalado si debemos estar debemos ingresar con nuestro usuario para poder instalar y antes de eso aquí donde esta página se las voy a dejar en la descripción del vídeo de suscribirse y a lo que hace la suscripción les va a dar un código ese código es el que va a permitirles entrar dentro del sketch acá a la aplicación o sea a la extensión si no le me si él va a pedir esa ese código que es parecido esto ser identificación que se llama y pues obviamente lo encuentran en su en su cuenta también si de pronto ya están inscritos cuando le dan clic aquí pues van a ir a user account y aparece pues aquí donde está ser identificación que entonces esa esa identificación les va a servir para poder activar acá el plugin que es totalmente gratuito y que nos permite descargar una serie de componentes que ellos manejan entramos aquí por ejemplo este es un componente miren esto es la barra de de la entrada de un conjunto cerrado de un parqueadero y vamos aquí pues entonces a extensiones bin o jet y en bin o jet que nos aparece esta ventana es prácticamente como si estuviéramos navegando dentro de la página web pero acá pues tenemos pues este detalle y aquí pues están las opciones windows ventanas muros deporte y recreación sin max no se sanitarios plomería médicos equipamiento de carga light y luces tierra las que la escapín cocina h vaca fornitorio que ya no escritorios flotin creo que son materiales productos de fábrica ingeniería de infraestructura bueno todos estos que está acá entonces podemos ir digamos vamos a esta de windows tenemos una serie de detalles de ventanas aquí vamos miren muchas ventanas muchos tipos de ventanas entonces para descargar una de estas ventanas sigamos esta dice by windows seleccionamos la ventana sí y aquí pues tenemos esta ventana y vamos a darle donde dice download si es aquí pues nos aparecen dos opciones de sketch para esa ventana y pues muchas opciones acá y vamos a ver aquí dice by 30 y by 45 voy a darle download y él va a aparecer pues una ventana más de descarga que nos indica pues el progreso de la de la descarga si ahí lo vemos y listo ahí la tenemos la ventana y está esta ventana bueno giremos la voy a girarla desde este punto desde aquí clic y me dedico hacia acá clic acá y clic acá ahí tengo esta ventana y pues vamos a ver qué es un componente si lo queremos como componente pues como tal para poder cargarlo en es que ya saben que podemos ubicarlo aquí en todo el centro de la parte de atrás vamos a ubicarlo ahí y le vamos a guardar el nombre que es que él tiene vamos a darle editar componente no nos dice la información de la entidad la definición pero no le podemos dar el nombre que que tiene en él el archivo como tal vamos aquí a extensiones a binobjet y nos ubicamos nuevamente ahí al la opción de las ventanas y pues vamos a ubicarnos la ventana que bajamos que es ésta vamos a darle clic en el corazoncito para decir que ya pues ya la descargamos se llama by windows 30 si yo le voy a dar archivo guardar como voy a crear una carpeta bueno voy a crear una carpeta aquí que ya uno componentes y aquí le colocó ventanas ventanas y esto que le colocó by windows 30 de guardar y si está guardado bien entonces vamos a otra vez a extensiones vamos a vino y vamos a buscar otro objeto puede ser una puerta vamos a seleccionar una puerta aquí 2 aquí se los los nombres 113 productos familiares 14 marcas seleccionamos esta es esencia series frente frente estáis línea una puerta que se corre deslizante bueno vamos a marcar con un corazón porque vamos a descargar para que quede claro que la en la que descargamos vamos a darle download y aquí está mirela son los ats y bueno esperamos a que se haga la descarga listo ahí tenemos esta venta esta puerta vamos a ver si es una puerta de componente dinámico vamos a usar el de componentes dinámico no es componente dinámico dejamos la íbamos a darle guardar como voy a guardarle en la carpeta que llega puertas y pues frente deslizante puertas 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 y una fuerza puertas puertas deslizadas justo un nuevo archivo bueno extensiones binochet veamos un archivo distinto de los que ha habido de puertas y ventanas y esas cosas no tienen que haber pues objetos distintos aquí se cargan como que todos los objetos como tal si hay una cantidad de objetos impresionantes miren estos muebles los materiales creo que también hay tejas creo que son estas tejas sigamos más 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 detalles estos son manijas muebles mesas muebles todos están aquí si bajas y todos están aquí no ver volar más así de pronto querían baños en catalano baños distintos este carguemos un baño debole clic a este corazón pero vamos a darle corazón y le vamos a dar download y está este bañito así que vamos a cargarlo esperar a que se descargue y vamos a cargar este baño y bueno vamos no nos vamos a extender más en este este vídeo pero pues vamos a dejar cargando este este baño y pues los demás ya pueden ustedes descargarlo los que necesiten pueden buscar o hacer su propia colección descargarlos y los guardando individualmente se va a demorar un poco mientras consiguen todo este este montón de componentes que vemos aquí lo va a poner ahí es que está muy abajo es muy buen componente voy a girar lo aquí aquí y lo va a poner aquí no va a guardar no es el nombre no me acuerdo el nombre de éste y bueno no es el nombre de ellos un año uno le va a colocar por el momento y pues ya sea archivo nuevo para cargar la entonces es componente vamos acá a baños baño un clic y vamos a que aquí nos da como opciones sea coer que será no será colocar ahí está el componente del baño así recuerden que esta manera pues cargan los componentes crea el grupo 3d y ahí está ahí vamos a dejar esto y pues ya pueden ustedes descargar todos los demás componentes como ese eso es todo amigos espero que les haya gustado mucho este vídeo no olviden apoyarme con un like y de suscribirse a mi canal nos vemos en una próxima oportunidad chao